¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Nosotros acabamos de llegar aquí al centro. Hoy hace buen tiempo, queríamos aprovechar un poquito el solecito y quería que me acompañarais. Quiero enseñaros un poquito lo bonito que es Toledo, que es donde vivo hace casi cinco años. Así que empiece la vuelta, pero antes de todo esto hay que poner la mascarilla. ¡Vámonos! Antes de dar una vuelta, primero vamos a comer porque tengo muchísima hambre. ¿Qué? ¿Cómo es? Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Hemos decidido comer aquí, en un restaurante marroquí que se llama Restaurante Marrakesh, que nos gusta mucho la comida mediterránea, árabe, marroquí, tunecina... Hemos pedido cuscús de pollo con verduras y tajín de pollo también, dos platos típicos marroquíes. Y ahora vamos a empezar a comer. ¿Qué puchara? ¿Qué puchara? Gracias. ¡Qué buena pinta tiene! Claro que no falte el picante. Sabéis que los tunecinos comen muchísimo picante. La comida tiene que ser picante. Si no, no tiene sabor. Y ahora vamos a comer fajalina. Toledo es la capital de la Comunidad Castilla-La Mancha. Una ciudad conocida como la ciudad de tres culturas, porque aquí habitaron judíos, musulmanes y cristianos. Toledo, como ciudad turística, es pequeña, pero como ciudad medieval antigua, es muy grande. Toledo tiene el segundo casco histórico más grande del mundo por concentración de monumentos. Por otro lado, es la ciudad más completa de Europa y resume la mejor historia. Como podéis ver, las calles en Toledo son muy estrechas. Y las casas, muchas de estas, tienen hasta tres plantas. Y ninguna de estas tiene ascensor. Por eso hay muy poca gente que se anima a vivir aquí en el centro. Esta calle me recuerda mucho a la Medina, porque hay muchas tiendas. Aquí suelen venir los turistas para comprar artículos de regalo o artículos de artesanía. Y también se venden artículos típicos de España, como por ejemplo el abanico. Este se llama un abanico. Lo usan para abanicar y este es un mantón. Es un mantón que llevan las mujeres sobre los hombros como adorno en ocasiones especiales. Lo hay en muchos colores. Negro, blanco, rojo, rosa... Fijaros en la mezcla entre la arquitectura contemporánea y la arquitectura andaluza, que de origen árabe. La verdad que es una maravilla. Mirad, chicos, que estrechas son las calles de Toledo. Y hay calles más estrechas todavía, donde no cabe más que una persona. Como esta, por ejemplo. El mazapán es un dulce típico de la época navideña. El más famoso es el de Toledo. Si piensas visitar Toledo, vas a notar que hay muchas tiendas que venden espadas. El acero toledano es muy famoso en todo el mundo, por su calidad. Aquí siempre había mucha gente, pero ahora por la corona hay menos turistas y las tiendas casi están todas cerradas. Esperamos que esta pandemia se acabe pronto. g subsidy o en algún tiempo hemos encontrado su photography. Cada caneta del magicope o en algún tiempo, generalmenteismo, o en algún tiempo, toda la hoodie es muy bonita por dentro y es muy grande y a la derecha tenemos el ayuntamiento ahí lo veis este es el ayuntamiento de tonel y por eso esta plaza se llama la plaza del ayuntamiento tiene se ve aquí en la arquitectura árabe y el río que corre aquí se llama el río tajo mirad qué bonita vista tenemos desde aquí a mí me encanta este sitio porque desde aquí se ve una vista espectacular se ve el río se ve el alcázar que está ahí arriba se ve todo el casco histórico montañas todo verde se ve todo es todo todo muy bonito bueno chicos aquí se acaba nuestra vuelta espero que os haya gustado el vídeo y la ciudad toledo la verdad que quedan muchos sitios para ver pero que no hemos podido visitarlos todos en un solo día así que en el próximo vídeo os voy a enseñar más ahora tú dime en los comentarios cuál es la ciudad que más te gusta y por qué os digo adiós y nos vemos en el próximo vídeo